hola bienvenida bienvenido a tu canal de yoga yaome yoga live mi nombre es yaome y soy profesor de hatha yoga instructor de tai chi de chi kung y te voy a acompañar en tu camino de iniciación en el yoga o de perfeccionamiento en el mundo del yoga aquí en mi canal vas a encontrar más de 100 sesiones de yoga todas cada una de ellas orientadas hacia un principio o hacia una desde tu principio hasta una práctica mediana de estilo de tamaño medio así que nada prepárate porque hoy vamos a empezar técnicas de relajación técnicas de meditación pranayama como todos los domingos las sesiones en directo las realizamos en mi canal de instagram si quieres participar y entrar en él tienes que buscar por yaome guión bajo yoga guión bajo tai chi guión bajo chico y hay todos los días a partir de las 7 de la mañana entre semana sábados y domingos a las 8 como hoy podrás asistir en directo a las clases de yoga los domingos son técnicas los domingos son días exclusivos para dedicar a practicar las técnicas de respiración técnicas de pranayama y técnicas para empezar a meditar así que hoy voy a probar aparte de mi canal de instagram de hacer también el directo a través de mi canal de facebook yaome profesor de yoga así que bueno pues ya ves aquí en compañía de mis gatos vamos a empezar la clase y sesión de hoy así que si quieres prepararte un buen cojín si estás en una en tu silla porque la práctica va a ser constantemente todo el rato va a ser sentados en el suelo en tu fafú en tu cojín o él en la silla así que viva y terminaremos también realizando una pequeñísima meditación así que con tu permiso vamos a conectarnos ya a instagram y vamos a conectarnos también a facebook así que muy buenos días feliz día de la madre que estamos aquí preparándonos para realizar la sesión de los domingos de yoga en especial va a ser hoy los domingos los dedicamos especialmente al pranayama aprender a respirar técnicas de respiración asanas directamente para trabajar todo lo que es la caja torácica buenos días raquel todo lo que es la caja torácica y empezar a profundizar y empezar a trabajar poquito a poquito en la meditación de acuerdo también empezaremos hemos empezado también a practicar la respiración consciente así que hoy también vamos a seguir con ella así que qué tal hoy me gustaría de una manera u otra dirigir la energía porque cuando hacemos la práctica de yoga de pranayama o cualquier tipo de actividad lo mejor es focalizarte centrarte y dirigir la energía hacia un lugar en concreto yo sé que hay muchos de los que me estáis viendo sino ahora en directo a por cierto hoy vamos a probar estoy probando también de hacer la retransmisión en directo por el canal de facebook lo cual significa que va a quedar grabados y vais a poder también consultar y ver y ver la emisión por el canal de facebook por lo que me estaba comentando hoy es el día de la madre y todos más o menos hemos obtenemos la presencia bien sea energética física de esa figura tan emblemática de nuestra madre así que me gustaría dedicar que dedicáramos la energía que vamos a generar hoy hacia nuestra madre esté donde esté porque que no la veamos si no la podamos tocar no significa que energéticamente o bien en nuestro corazón o bien en nuestra mente ella esté así que te puedo asegurar que esta energía que vamos a generar hoy va a llegar hacia esa persona que tanto nos ama o ha amado que tanto nos ha cuidado y nos cuida así que toda la energía que vamos a generar hoy con la práctica además la práctica del pranayama la práctica d de la meditación es perfecto para este tipo de prácticas que vamos a realizar así que qué os parece si vamos a empezar vamos a empezar un poquito ya son las 8 de la mañana ya es hora de ya es hora de empezar así que venga vamos raquel vamos a empezar venga empezamos un poquito con los hombros vamos empezamos haciendo esa rotación de hombros empezando ya a movilizar un poquito la parte superior clavícula la parte superior de los pulmones bajamos las manos a dos lados y empezamos con el hombro izquierdo a ir movilizando y ahora vamos a subir y bajar subimos bajamos solo moviliza a uno el que quieras y vamos a movilizar el otro muy bien venga vamos a empezar a estirar un poquito empujamos con las manos hacia adelante empuja 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 y separa hacia los lados bajamos brazo venga repetimos venga empuja hacia adelante empuja 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 se para hacia los lados bajamos entrelazamos de nuevo empujamos hacia adelante subimos hacia arriba por encima de la línea de la cabeza y bajamos inspira inspira exhala hacemos la rotación de hombros ahora vamos a darle un poquito de movilidad a la columna de acuerdo vamos a intentar unir puños codos abriendo ya los homoplatos por detrás y al inspirar y al inspirar cerramos al exhalar abrimos inspirar lleva el pecho hacia adelante exhala inspira exhala inspira exhala inspira inspiramos exhalamos una más inspira exhala exhala muy bien ya hemos empezado a mover a movilizar un poquito lo que es la columna vale ahora vamos a hacer un poquito vamos a unir este ejercicio con el que hemos hecho anteriormente para ya ir movilizando mucho más la columna de acuerdo vamos a entrelazar inspira y al exhalar deja caer la espalda hacia atrás empuja empuja con las manos hacia adelante arriba e inspira exhalamos bajando entrelaza de nuevo manos inspira redondea deja caer tu espalda hacia atrás redondeándola lleva la barbilla hacia tu pecho arriba sube exhala entrelazamos inspira exhala redondea la barbilla fíjate la llevamos la barbilla hacia el externo vamos a hacer dos respiraciones inspira inspira y ahora inspira hacia techo estira creciendo hacia techo inspira hacia arriba exhala relaja hombros inspira inspira y al exhalar nos dejamos caer hacia la izquierda un poquito solo empezando luego ya haremos las asanas más intensamente vamos respirando y al exhalar regresamos hacia el centro inspira de nuevo hacia techo y al exhalar déjate caer solo un poquito solo un poquito hacia la derecha y vamos manteniendo solo un poquito ya te he dicho que luego entraremos ya en lo que son las asanas específicas para trabajar vamos al centro y bajamos brazos parto un momento esto vamos a colocar la mano derecha sobre la rodilla derecha vamos a girar el tronco hacia la pierna izquierda de acuerdo y desde aquí vamos a dejar caer suavemente el tronco hasta donde lleguemos si tú tu flexibilidad te lleva hasta aquí es perfecto no tienes que sobrepasar los límites que tiene tu cuerpo hay que se escucharlo y hay que estar siempre muy, muy, muy atentos a las señales que te indica tu cuerpo. Nos dejamos caer hasta donde lleguemos. Inspira, inspira, inspira. Y al exhalar regresamos hacia el centro. Bien, ahora tenemos que hacer el mismo estiramiento hacia el lado derecho. Colocamos la mano sobre la rodilla izquierda. Bien, es un punto de apoyo que te va a permitir, ¿vale? Luego bajar hacia el lado correspondiente. Giramos el tronco hacia la pierna derecha. Inspiramos. Vamos a intentar mantener la columna lo más recta posible. Inspiramos y al exhalar nos dejamos caer. Respira. Respira. Y al exhalar regresamos hacia el centro. Ya te digo que son pequeños ejercicios de calentamiento que nos van a permitir luego cuando entremos a realizar la práctica de las asanas específicas para trabajar todo lo que es la capacidad pulmonar. ¿De acuerdo? Son las asanas de yoga, del hatha yoga para practicar el pranayama que es técnicas de respiración. ¿De acuerdo? Vamos muy despacio con la espalda siempre bien estirada, bien alargada, suavemente desde cintura. Vamos si queréis apoyar las manos delante. ¿Vale? Vamos apoyando, apoyando hasta donde lleguéis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos hasta donde te permita tu cuerpo realizar el estiramiento. Con mucha suavidad regresamos hacia la verticalidad. Y ahora vamos a empezar a trabajar ya lo que son las asanas que te van a permitir aumentar tu capacidad pulmonar y trabajar todo lo que es la caja toráfica. Vamos a colocar los brazos a los lados del cuerpo y al inspirar vamos a dibujar un círculo. Subimos bien arriba los brazos y al exhalar vamos por delante, cruzamos las manos, las rodillas y vamos hacia las rodillas, redondeando la espalda, barbilla, pecho. Regresa, arriba e inspira. Exhala, cruza. Regresamos al centro, venga, arriba e inspira. Bien. Exhalamos y ahora nos vamos a quedar. Vamos a hacer dos o tres respiraciones. Espada redondeada, barbilla en el pecho, inspira e exhala. Inspira e exhala. Inspira e exhala. Inspira. Y al exhalar regresamos hacia el centro. Bien. Si estás sentada en el zafú o estás sentada o sentado en una silla, vamos a colocar la mano izquierda sobre la rodilla derecha. Vamos a subir el brazo derecho hacia el techo y al exhalar nos inclinamos. Inspira vertical, exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Inspira. Exhala. Inspira. Y ahora nos vamos a quedar en la posición. Inspira. 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 Y en la próxima exhalación vamos a bajar. Bien. Hemos trabajado el lado derecho. Vamos a trabajar ahora el lado izquierdo. Y para ello vamos a colocar la mano derecha en la rodilla izquierda. Vamos a subir el brazo izquierdo hacia el techo. Vamos a inspirar y al exhalar dejamos caer un poquito hacia la derecha. Inspira. Inspira vertical. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Y ahora nos vamos a quedar aquí. Aquí. Inspira. Una. Dos. Vamos respirando. Y al exhalar vamos a bajar. Bien. Vamos a colocar los dedos en forma de copa, ¿vale? En forma de copa. Vamos a buscar el sacro. Y vamos a colocar las manos, ¿vale? Los pulgares en dirección hacia el sacro. Vamos a hacer una rotación de hombros hacia atrás. Lo cual va a hacer que nuestro llevemos el pecho hacia adelante. ¿De acuerdo? Y vamos a ir respirando. Primero mirando hacia el frente. Fina. Buenos días. Feliz día de la madre. Vamos respirando y ahora elevamos la barbilla hacia el techo. Y vamos respirando, ¿vale? y en la próxima exhalación recuperamos y deshacemos vamos a colocar los dedos sobre los hombros y vamos a empezar al inspirar y al exhalar hacer rotación con los codos y los hombros primero en una dirección primero podemos hacer hacia adelante y luego los codos hacia atrás inspira y exhala inspirada y una más arriba y nos quedamos inspira inspira vamos respirando y en la próxima exhalación vamos a bajar bien vamos a colocar los pies formando las plantas de los pies tocándose y vamos a formar un rombo con las piernas las rodillas flexionadas vamos a trabajar y aumentar la capacidad pulmonar por la parte posterior para ello hay que abrir la espalda se puede realizar de dos maneras si os acordáis una es con los brazos por delante por encima de la espinilla o llevamos las manos por debajo y tocamos el empeine vamos a estirar espalda estirar coronilla inspiramos y al exhalar redondeamos la espalda y dejamos caer la cabeza y vamos respirando y vamos respirando las respiraciones tienen que ser profundas porque cuanto más profundas sean mayor va a ser la presión de tus pulmones en la espalda y mayor va a ser la presión que ejerzamos y en la próxima exhalación deshacemos la postura nos volvemos a colocar y ahora vamos a ir haciendo un movimiento de vinyasa vamos un movimiento dinámico hacia un lado y hacia el otro trabajando la columna empezamos mano izquierda mano derecha hacia atrás haciendo torsión hacia la derecha inspira y al exhalar al centro inspira hacia la izquierda y al exhalar hacia el centro inspira derecha exhala centro inspira exhala exhala ahora nos vamos a quedar en el lado derecho inspiramos y nos quedamos en el lado derecho y vamos respirando y en la próxima exhalación regresamos al centro y ahora vamos hacia el otro lado mano derecha rodilla izquierda rodilla izquierda giramos hacia la izquierda el hombro lo llevamos hacia atrás la columna lo más recta posible y vamos respirando y regresamos hacia el centro y regresamos hacia el centro y ahora vamos a seguir trabajando un poquito es que sabía esto de tener que transmitir con vía datos sin tener a dsl ni media es todo para que tiene es que las transmisiones suele pasar bastante también en en instagram ahora lleva una temporada en el cual instagram está manteniendo la cobertura tengo bastante buena cobertura pero por la prueba que estaba realizando en el facebook y visto que se había quedado en pausa un segundo así que vamos a inspirar subimos las manos hacia arriba estirar exhala bajamos con las manos unidas por el centro cruzamos abrimos la espalda inspira exhala exhala cruzamos abrimos corazón espalda otra vez arriba exhalamos exhalamos cruzamos muy bien ya hemos practicado un poquito la respiración y ahora vamos a hacer la respiración en tres tiempos exhalamos al inspirar y exhalamos seguidos al inspirar y exhalaremos seguido inspiraremos seguido exhalamos también en tres tiempos para trabajar y ejercitar la respiración abdominal la torácica y la clavicular como práctica la respiración del pranayama de acuerdo bien pues vamos a colocar los brazos a los lados del cuerpo y haremos tres inspiraciones sin exhalar inspiró 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 y luego ya exhalaremos exhalaremos bajando de acuerdo venga nos colocamos inspira inspira retienes retienes exhala muy bien seguimos con el pranayama de la respiración inspira 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 exhala una vez más inspira 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 exhala exhala vale ahora hemos practicado la inspiración abdominal torácica y clavicular inspirando y ahora hay que hacer lo mismo exhalando clavicular torácica y abdominal para ello vamos a inspirar seguido con inspira une tus manos y ahora exhalamos en tres tiempos exhala 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 inspira exhala 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 última vez inspirar exhala 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 Exhala. Bien, ahora vamos a unir las dos respiraciones, el inspirar pranayánicamente abdominal, toráfica y clavicular, y al exhalar clavícula, toráfica abdominal. ¿De acuerdo? Chicas, chicos, vamos, venga. Inspira, 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 expira, exhala, 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 expira, 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 expira. exhala tira tira expirado exhala bien ya hemos ejercitado ahora vamos a hacer la respiración del prana llama de los canales ida y pingala alternando con la respiración tapando primero por un lado después por el otro y luego lo haremos intercaladamente para luego pasar ya a la respiración consciente todo esto es un proceso todo esto tiene su su camino por lo tanto hemos empezado con los ejercicios de estiramientos para la caja torácica hemos practicado la respiración en tres tiempos y ahora tenemos que movilizar la energía por nuestros canales de acuerdo por el canal derecho y por el canal izquierdo y luego por el canal central alternando usaremos el dedo pulgar y flexionaremos el dedo índice y el dedo corazón hacia el interior de la palma de la mano utiliza utilizando el anular y el meñique para presionar las fosas nasales bien si eres diestro con la mano derecha si eres zurdo con la mano izquierda las respiraciones tienen que ser suaves de acuerdo sin forzar y canalizando y percibiendo y visualizando como la energía como el aire fluye por los diferentes canales tanto el canal derecho como el canal izquierdo así que colocamos los dedos dedo índice y corazón en el interior de la palma vamos con el dedo pulgar con la yema del pulgar a presionar la aleta derecha de la nariz y vamos a inspirar ya exhalar todo el rato vamos a hacer cinco respiraciones por el lado por la aleta nasal izquierda y luego lo haremos por la derecha de acuerdo colocamos vacía empezamos e inspirar inspirados y al exhalar taponamos la fosa nasal izquierda y vamos a respirar por la fosa nasal derecha, vacía, esconde ombligo, vacía tus pulmones y empezamos, inspira, una, dos, tres, cuatro, cinco, y al exhalar, retiramos la mano, inspiramos profundo, exhala, inspira, muy bien, ahora vamos a hacer la respiración alternada, inspiraremos por una fosa nasal, exhalaremos por la otra, volveremos a inspirar por la misma y exhalaremos por la otra, yo iré dándote las indicaciones y vamos a ir taponando las fosas nasales o bien con el pulgar o bien con el anular y el meñique, vamos a empezar taponando la fosa nasal derecha, vamos a esconder el obligo, subir, diafragma, vaciamos pulmones y empezamos, inspira por la izquierda, taponas izquierda, exhalas por la derecha, inspiras por la derecha, taponas, exhalas por la izquierda, inspira por la izquierda, taponas, exhalas por la derecha, inspira, inspira por la derecha, taponas, exhalas por la izquierda, inspira, taponas, exhalas por la izquierda, inspira, exhalas por la izquierda, inspira, taponas, exhalas por la derecha, exhalas por la derecha, Taporas, exhalas Última, inspira por la izquierda Taporas, exhalas por la derecha Inspiras por la derecha Taporas, exhalas por la izquierda Retiramos la mano Cierra unos distantes tus ojos y respira Fíjate como ahora estamos respirando por las dos fosas nasales a la vez Bien, abrimos los ojos Y ahora vamos a usar, a empezar a ser, a usar la respiración consciente Estos fines de semana pasados Estamos practicando y seguiremos practicando de momento la respiración circular La que usamos normal La que, sin darte cuenta, la que automáticamente realizas Es la que vamos a practicar O sea, vamos a hacernos primero que nada conscientes de la respiración Si quieres, vamos a colocar las manos sobre las rodillas Vamos a colocar la columna lo más recta posible Vamos a inclinar solo un poquito la cabeza Y para empezar a practicar vamos a cerrar los ojos Y observa tu respiración Observa como el aire entra Inspira Y como el aire sale Inspira Exhala Permanece atenta a tus fosas nasales A las sensaciones Y observa como es una respiración circular Vamos a inspirando Y vamos exhalando Continuo Es un círculo Por eso La respiración es inspira y exhala Es circular Hola Sandra Buen día, buenos días Vamos respirando Inspira Inspira Exhala Y ahora Para hacer una respiración circular correcta Tenemos que tiene que tener El mismo espacio de tiempo que realizamos durante toda la inspiración Tiene que tener el mismo espacio de tiempo que todo el tiempo que estamos exhalando O sea, desde el momento en que empezamos a coger aire Hasta el momento en que tenemos los pulmones llenos Tiene que ser aproximadamente la misma cantidad de tiempo que cuando empezamos a exhalar Y tenemos los pulmones completamente vacíos Y tenemos los pulmones completamente vacíos Para eso Contamos De acuerdo Para eso Vamos contando Un espacio de tiempo mientras realizamos la inspiración Para luego emplear más o menos el mismo espacio de tiempo durante la exhalación De acuerdo Venimos practicando el contar hasta cuatro De acuerdo De acuerdo Así que vamos a seguir con la práctica Vamos a contar Hasta cuatro inspirando Y hasta cuatro exhalando Exhalando De acuerdo Así que Vamos a vaciar pulmones Entonces Esconde ombligo Sube Sube El diafragma Y empezamos Empieza Uno Dos Tres Cuatro Exhala Uno Dos Tres Cuatro Inspira Uno Dos Tres Cuatro Exhala Uno Dos Tres Cuatro Inspira 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 Exhala 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 Y no Dos Tres Cuatro Exhala Uno Dos Tres Cuatro Inspira Uno Dos Tres Cuatro Dante todo el espacio del tiempo Exhala todo el rato Una Dos Tres Cuatro Inspira Uno Dos Tres Cuatro Exhala Uno Dos Tres Cuatro Inspira Exhala 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 Vacía 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 Llena Vácil egg Deve Diez trotzdem annor autor Sabir Exhala Vamos a secar Vácila Exhala Inspira, dos, tres, cuatro, exhala, uno, dos. Tres, cuatro, inspira, exhala, vamos respirando, muy bien, seguimos con la respiración. Y nos vamos a detener. Esta práctica tendríamos que hacer regularmente, un ratito, sobre todo por la noche, cuando vas a acostarte, te va a permitir, sobre todo la respiración consciente, te va a permitir sosegar la mente, te va a permitir desconectar, te va a permitir encauzarte ya hacia el descanso. Ahora vamos a unir la respiración consciente con la base de la meditación. ¿De acuerdo? Así que vamos a colocar la mano izquierda en forma de cuenco, mano derecha descansa sobre la izquierda y los pulgares los vamos a colocar en posición, en postura de montaña. Las puntas de los dedos hacia arriba. Las manos las vamos a colocar en las ingles, en la ingles. De tal manera que coincidan los pulgares con la altura del ombligo. Vamos a enderezar la columna, vamos a hacer una rotación de hombros hacia atrás, vamos a abrir un poquito el pecho. La barbilla la vamos a dejar caer ligeramente hacia abajo. Vamos a mirar aproximadamente a un metro, metro y medio o un poquito más hacia adelante. La lengua la vamos a colocar en el paladar superior y los ojos los vamos a dejar entreabiertos, vacía y empezamos con la respiración consciente, empezamos inspirando y exhalando. El abdomen se dilata al inspirar y el abdomen se esconde, escondemos el ombligo al exhalar. Y ahora vamos a aplicar a la respiración para que sea equilibrada, tanto al inspirar como al exhalar. Inspira uno, dos, tres, cuatro, exhala uno, dos, tres, cuatro. Inspira uno, dos, tres, cuatro. Y ahora que tenemos la respiración equilibrada, vamos a sustituir el contar por las frases mentalmente, vamos a decir mentalmente, cuando inspiramos el aire está entrando y cuando exhalemos el aire está saliendo. Empezamos, venga, sin dejar de llevar la respiración equilibrada, empezamos, inspira, el aire está entrando, el aire está saliendo. Endereza la espalda, el aire está entrando, el aire está saliendo. Endereza la espalda, el aire está saliendo. Endereza la espalda, el aire está saliendo. Gracias. Ahora, con la respiración equilibrada y consciente, vamos a dejar de decir mentalmente, el aire está entrando y el aire está saliendo, y nos vamos a limitar a observar los pensamientos, a observar qué pensamientos, qué imágenes surgen en nuestra mente sin involucrarnos. Solo intenta mantener tu respiración equilibrada, tu respiración de una manera consciente. Gracias. Endereza la espalda, estírate, observa, observa tu respiración, hazla consciente, observa tus pensamientos, solo involúcrate en tu respiración. Cierra tus ojos, respirando, consciente. Endereza la espalda. Observa, observa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Observa! ¡Solo observa! ¡Gracias! 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 Entereza la espalda El guerrero de la luz escucha a Lao Tzu cuando dice que debemos olvidar la idea de días y horas para prestar cada vez más atención al minuto. Solo así, él consigue resolver ciertos problemas antes de que aparezcan, prestando atención a las pequeñas cosas, consigue evitar grandes calamidades. Pero pensar en las pequeñas cosas no significa pensar en pequeño. Una preocupación exagerada termina eliminando cualquier rastro de alegría de la vida. El guerrero sabe que un gran sueño está compuesto por muchas cosas diferentes, así como la luz del sol es la suma de sus millones de rayos. Así que, vamos a empezar poco a poco a ir saliendo de la meditación. Si hemos estado con las piernas cruzadas, poco a poco estiramos primero una pierna, vamos a permitir que el flujo sanguíneo fluya a través de ella. Si estabas sentada en un sofá, en la silla, mueve las piernas, muévelas, para permitir el flujo sanguíneo, fíjate en toda la energía que hemos generado. Fíjate en qué paz, en qué sensación de armonía, de paz. Y vamos a cerrar unos instantes los ojos, antes de terminar. Y vamos a visualizar la imagen que nos recuerde a nuestra madre. la vamos a visualizar sonriendo y le vamos a sonreír y le vamos a transmitir toda esta energía que hemos generado hoy y se la vamos a mandar y se la vamos a canalizar. Así, toda esa energía de paz y de armonía que hemos estado trabajando durante una hora llevamos una hora de práctica le va a llegar esté donde esté. Así que sonríele dale las gracias y ahora sí hacemos una inspiración profunda retenemos el aire y al exhalar parpadeamos abrimos los ojos y nos vamos moviendo y bueno esto ha sido nuestra práctica de hoy domingo o sea que es práctica ya veis la habéis podido comprobar que es una práctica que empezamos desde lo más básico trabajando el cuerpo para ampliar la capacidad pulmonar estirando trabajando 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 para luego canalizar la energía el prana por los canales luego seguimos avanzando y progresando yendo hacia lo más sutil empezamos ya a ser conscientes de la respiración a trabajar la respiración consciente aplicando el mismo tiempo de inspiración al mismo tiempo de exhalación para luego eso trasladarlo a las bases de la meditación vipassana así que poco a poco los domingos iremos realizando esta práctica como ya sabéis los días de entre semana a las 7 de la mañana práctica de yoga de 7 a 7 y media de la mañana así que eh tenemos ahora todo el domingo por delante para poder practicar para poder realizar para estar en familia para ir a hacer un poquito de deporte para atender las tareas de casa pero desde otra perspectiva desde otra energía y lo dicho feliz día de la madre y nos vemos y nos vemos próximamente o sea mañana aquí en tu canal de yoga hasta luego feliz domingo besos abrazos hasta luego instagram y los que estáis por el facebook recordaros que si queréis ver o practicar o realizar prácticas de yoga podéis entrar en mi canal de youtube yaome yoga live donde vais a poder encontrar más de 100 sesiones de yoga desde lo más sencillito hasta una práctica media podéis encontrar sesiones de 20 minutos de media hora y de una hora en el suelo o con silla puedes elegir perfectamente la sesión que más se te adapte así que lo dicho muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el facebook y nos vemos próximamente en mi canal de youtube yaome yoga live besos abrazos y hasta luego feliz día de la madre y vamos por partes instagram facebook y ahora los que estáis en youtube si te ha gustado dale al like suscríbete a mi canal toca la campanita y vamos a ir poco a poco aumentando la comunidad de yoga para todos gracias besos feliz domingo feliz día de la madre y hasta pronto hasta luego